Bienvenidos una vez más a Cocina con Teti. Hoy vamos a cocinar unos panqueques o también llamadas tortitas de zapallo y avena. Los ingredientes son... Finalmente, voy a hacer dos tipos de panqueques. Dos torres de panqueques dulces, mucho más sanos y saludables. Finalmente, voy a poner arriba una bochita de helado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!